Señor Atán, gracias. En Mesetas Meta concluye a esta hora el acto central de dejación de armas por parte de las FARC en medio de nutrida asistencia y mucha alegría. Los acuerdos son sagrados, le cumplimos a Colombia, afirmó hace poco Timo León Jiménez, por su parte el presidente Juan Manuel Santos, afirmó que por este evento valió la pena ser presidente de Colombia. En un majestuoso acto cumplido en la zona veredal transitoria de normalización Mariana Páez, las FARC que pesellaron el compromiso de dejar el 100% de sus armas en manos de la ONU. El histórico evento contó con la asistencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, del máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, de Jan Arnold, jefe de la misión de la ONU en Colombia, delegados del gobierno y de las FARC y cientos de insurgentes. El comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, expresó que el mundo entero es testigo de que la insurgencia le ha cumplido al país y ahora el arma de él y de sus compañeros será la palabra. Porque los colombianos y colombianas no permitirán que se los estafe de nuevo. Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida a la paz. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jan Arnold, felicitó al gobierno y a las FARC por este histórico paso para el futuro de los colombianos. Consideramos que el compromiso con la dejación de armas individuales adquirido por las FARC-EP en el acuerdo de paz ha sido honrado de conformidad con la hoja de ruta aprobada el 29 de mayo. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos expresó que siente el deber cumplido con su país al entregarle un país en paz para todos los colombianos y que por ello ha valido la pena ser el primer mandatario. Y puedo decir desde el fondo de mi corazón que por llegar a este día, por vivir este día, por lograr este día, ha valido la pena ser presidente de Colombia. El evento culminó con aplausos y alegrías de parte de todos los participantes quienes saludaron este histórico día. Hoy la responsabilidad es de parte del gobierno nacional de cumplirle lo pactado a las FARC y a todos los colombianos.